Música Advertencia, un agente de su equipo está herido y necesita ayuda Advertencia, está rechazando su afilación a The Division Esta acción le otorgará el estado de deshonesto Alerta, un miembro del equipo rechazó la afiliación a The Division Su equipo será marcado como deshonesto Advertencia, rechazó su afiliación a The Division y ahora se le identifica como deshonesto Alerta, un miembro del equipo rechazó la afiliación a The Division Ahora su equipo está designado como deshonesto Advertencia, su afiliación a The Division fue rechazada Ahora está marcado como deshonesto Alerta, un miembro del equipo rechazó la afiliación a The Division Ahora está marcado como deshonesto Advertencia, un miembro del equipo rechazó la afiliación a The Division Se le identifica como deshonesto Alerta, un miembro del equipo rechazó la afiliación a The Division Ahora su equipo será marcado como deshonesto Advertencia, está rechazando su afiliación a The Division Esta acción le otorgará el estado de deshonesto Advertencia, un miembro del equipo rechazó la afiliación a The Division Ahora su equipo está designado como deshonesto Advertencia, su afiliación a The Division fue rechazada Ahora está marcado como deshonesto Alerta, un miembro del equipo rechazó la afiliación a The Division Ahora su equipo será marcado como deshonesto Advertencia, su afiliación a The Division fue rechazada Advertencia, su afiliación a The Division fue rechazada Paquete especial recuperado Alerta, un miembro del equipo rechazó la afiliación a The Division Ahora su equipo será marcado como deshonesto Advertencia, rechazada Alerta, los paquetes especiales se expirarán en 30 segundos Alerta, un miembro del equipo rechazó la afiliación a The Division Advertencia, su afiliación a The Division fue rechazada Advertencia, su afiliación a The Division fue rechazada Ahora está marcado como deshonesto Alerta, un miembro del equipo rechazó la afiliación a The Division Ahora su equipo será marcado como deshonesto Advertencia, actualización Los paquetes especiales expiraron Advertencia, ahora está entrando a un área contaminada Advertencia, un agente está abandonando el equipo Advertencia, un inconveniente está brindido